Esta es Claudia Palacios, quien hablará sobre reconciliación en Colombia. Bienvenida, Claudia. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a la Andy por permitirme estos minutos, a Bruce McMaster especialmente, porque creo que aquí está reunido el grupo perfecto de personas que en todo el país están muy sensibilizadas respecto a lo que hay que hacer para que tengamos, para que logremos la reconciliación en Colombia. Por eso entonces yo les voy a presentar esta mañana a cuatro personas. La primera de ellas es Marta Mora. Aquel caballero negro me abraza y pronuncia aquellas mágicas palabras. Yo no tengo paz. Perdóneme, señora. Escuché de su boca la voz del silencio que se ahogaba en un llanto de físico arrepentimiento y entonces también lloré. Levanté mis brazos por debajo de los suyos y un abrazo nos hizo uno. Mi odio desapareció con el toque mágico del perdón y lloramos y temblé. No de miedo, sino de sublime comprensión y pude saborear, gracias a Dios, el néctar dulce del perdón. El marido de Marta Mora fue asesinado por los lugartenientes de alias El Higuano, Jorge Iván La Verde. Ella tenía una vida de clase media, pero al quedar sola a cargo de sus dos hijos quedó a merced de lo que su familia les pudiera proveer. Precisamente por esa situación de pobreza en la que quedó, aplicó a una de las 100 mil viviendas gratis del gobierno y por fortuna se ganó una. Ahí en esa casa modesta, como ustedes la ven en esas fotos, esa casa tiene tres cuartos, a pesar de la estrechez, ella decidió designar uno para crear un taller que ella misma llamó taller de artes empíricas. Lo que hace Marta en ese taller con los niños, niñas y jóvenes y adolescentes de ese barrio es darles clases para inculcarles valores, clases de danzas, de pinturas, cosas que ella no sabe pero que lo hace empíricamente. Esos niños y niñas tienen un techo ahora como Marta, pero no tienen zapatos, no tienen desayuno y todos, oíganme bien, todos han recibido ofertas de las bandas criminales para ingresar a una de ellas. Les ofrecen una pistola, les ofrecen una moto y les ofrecen un salario con el que puedan comprarse un buen par de tenis. Marta entonces inculca valores a través de estos talleres, lo hace con materiales donados, lo hace invirtiendo tiempo a pesar de sus propias necesidades y sin recibir un salario a cambio, pero lo hace para evitar que esos jóvenes se conviertan en victimarios como los que mataron a su marido. Uno de esos victimarios, ya se los dije, es Jorge Iván La Verde, alias El Higuano. Él confesó, junto con sus subalternos del bloque frontera de las autodefensas, unos cuatro mil asesinatos, cuatro mil asesinatos. Lleva algo más de ocho años en la cárcel y está próximo a salir debido al beneficio que le dio a los postulados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, la justicia colombiana, que fue creada para la desmovilización de los paramilitares. Vamos a oír a Jorge Iván La Verde. No nacimos bandidos. Cuando nosotros nacimos éramos unos niños. 10, 15, a los 16, 17 años teníamos otros sueños. No, nunca tuvimos en la mente, yo nunca tuve en la mente agarrar un arma y matar a una persona. Nada. Son cosas que llegaron a la vida de nosotros que no sabemos ni por qué. Y llegaron y nos fuimos enrolando y eso fue creciendo, fue creciendo y cuando menos pensamos ya no había nada que hacer. Es que yo también soy víctima. A mí me han matado cuatro hermanos. Es muy triste. O sea, mientras uno está en la guerra, todo se ve normal, todo es nublado, todo es un estado de... Pero cuando usted está en un proceso de esto, realmente que está comprometido con él y que ve que lo que hizo fue un daño a una nación, a unas familias que estaban tratando de salir adelante, ya eso empieza a doler. Este es Cosme. Vamos a la siguiente, por favor. Este es Cosme. Yo le voy a llamar así. Ese no es su nombre real, pero él me pidió que por razones de seguridad no mostrara su rostro ni dijera su nombre real. Él tiene más de 50 años y hasta ahora está aprendiendo a leer y a escribir. Vamos a la siguiente. Adelante compañeros, a la gente respetar y pongamos cuidado lo que nos enseñan a montar en un caballo y aprenderlo a manejar para ser un colombiano, un colombiano de verdad. Ya con esta me despido, pero no me voy a olvidar la frase que nos alienta, que sin campo no hay ciudad. Cosme fue por décadas escolta de alias Tirofijo. Hace un año decidió desmovilizarse y entró al programa de reintegración creado por la ACR, pero a un programa especial dentro de ese programa de la ACR, hecho por Panaca y por otras organizaciones, por el Parque Panaca. El programa consistió a enseñar a un grupo de desmovilizados en tiempo récord labores del campo, enseñarles a ser campesinos. Cosme está tan feliz con esa nueva oportunidad que le ha dado la vida, a pesar de su pasado, que con sólo unas pocas lecciones él pudo escribir lo que ustedes acabaron de oír y lo hizo en gesto de gratitud hacia sus benefactores. Vamos a la siguiente. Y por último les voy a presentar a Gaviota. Ella me pidió que la llame así. Yo me imagino que todos ustedes se acuerdan de la telenovela Café con Aroma de Mujer protagonizada por Margarita Rosa de Francisco. ¿Sí? ¿La vieron? Bueno, mientras todos nosotros seguramente estábamos pegados a las pantallas, una noche Gaviota y su familia también estaban viendo Café con Aroma de Mujer. De pronto alguien llamó a la puerta de la finca, su papá salió y le pegaron un tiro. Ese día se murió el papá de Gaviota. Eso fue en una finca entre Tibú y la Gabarra en Norte de Santander. Esta es la hora en que ellos no han podido saber quién fue, pero lo cierto es que Gaviota, su familia y casi todos los vecinos de esas fincas tuvieron que dejar la zona donde tenían frutales, ganado, cultivos para irse a fundar un barrio de invasión en Tibú. Por mucho tiempo ella tuvo que vivir de vender verduras en la calle y a pesar de eso, de la falta de justicia y de las precarias condiciones, este es un mensaje para todos los victimarios de Colombia. Que aprovechen la segunda oportunidad. Así como nosotros pudimos salir de la violencia que de tantas partes llegaron que no se la vimos porque ni quiénes ni para qué, así salimos adelante, que ellos también tengan esa oportunidad y puedan empezar también y puedan ser un ejemplo para las próximas generaciones, que la historia que ellos cuenten sea una historia más bonita que esta, que den un ejemplo de vida, de que uno puede cambiar, de que uno puede ser otra persona, que el odio, que el rencor, que la rabia, que la tristeza, que el duelo, que la necesidad económica no sea una parte para que uno se vuelva así violento. Gaviotas y martas, desplazadas, huérfanas, violadas o sin sus hijos, asesinadas, hay más de siete millones de personas en Colombia, según cifras de la unidad de víctimas. Una buena parte de esas personas ni siquiera saben por qué vivieron esas tragedias, pero como ungidas por una sabiduría superior, muchas de ellas han encontrado paz, a pesar de que no hemos tenido un proceso de paz que realmente les brinde la verdad, la justicia y la reparación que ellas quisieran tener. Las víctimas que tienen obviamente mayor autoridad moral que los que no hemos sido víctimas directas del conflicto han firmado, entre comillas firmado, sus propios procesos de paz y esos han sido unos procesos de paz individuales o comunitarios muy exitosos. Esa es la parte de la historia que no nos han contado. Francamente, nos han contado la guerra de cien mil maneras. A los medios de comunicación nos ha hecho falta contar esa otra parte de la historia, que la gente supera la guerra a través de las herramientas más nobles como el arte, el deporte, la fe, el amor y, por supuesto, el apoyo de una gran cantidad de ciudadanos sensibles como todos ustedes. Vamos a la siguiente. Iguanos y Cosmes. Ha habido decenas de miles de colombianos, pero si uno hace la cuenta, quizá ni siquiera son cien mil de los diferentes grupos armados que ha tenido Colombia durante los últimos 60 años. Si tomamos la estadística de la ACR, el 75 por ciento de los desmovilizados que se acogen a ese programa han recibido apoyo social, educativo, económico, se han convertido en ciudadanos de bien sin tener que haber pasado por una cárcel. Vamos a las tres que siguen. Entonces, vamos a hacer cifras, no cuentas alegres, pero sí cifras en números redondos. Siete millones de víctimas más 100 mil victimarios, siete millones 100 mil personas, pero somos un país de 48 millones de colombianos. De nuevo, no me critiquen por la resta, pero en números redondos somos 40 millones de colombianos cuando hemos sido víctimas directas del conflicto armado. Digo directas porque todos de alguna manera lo hemos sido. Vamos a la siguiente. Es decir que somos 40 millones de colombianos que estamos sanos físicamente y mentalmente para ser constructores de paz, para aportar nuestro propio talento, nuestro propio tiempo, nuestro propio conocimiento, a ayudar a martas, a gaviotas, a cosmes, a iguanos. Y somos un grupo muy grande los que tenemos ya esa conciencia social, que hemos superado la indiferencia o esa impotencia que nos da ver tanta necesidad a nuestro alrededor. Entre los que ya lo han hecho, hay fervorosos amigos del proceso de paz y acérrimos enemigos del mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque el libro que les estoy presentando no es un libro para apoyar o no apoyar el proceso de paz. Yo creo que la postura respecto a la paz política no nos exime de poner nuestra propia vida en función de la paz, ni apoyarlo es suficiente aporte para construir la paz, ni denigrar de él nos hace exentos de ser actores de paz. Este libro, Perdonar lo imperdonable, del que ustedes van a encontrar una muestra en los maletines que les entregaron, en las bolsas que les entregaron al entrar, se llama así, Perdonar lo imperdonable, crónicas de una paz posible, está lleno de historias como las personas que hemos oído acá. Fueron 126 entrevistas por todo el territorio nacional, un trabajo de un año y medio. Les doy ejemplos, exsecuestrados trabajando directamente con su secuestrador, una exguerrillera casada con un militar, una ex paramilitar ennoviada con un policía, una madre que le curó las heridas al asesino de su hijo, niñas y niñas que perdieron y que fueron víctimas del maltrato en sus casas o de la falta de presencia del Estado y que vieron en la guerrilla el escape a sus problemas y que luego se convirtieron en victimarios. Cada una de esas historias, yo los invito a que las lean y que se vuelvan un insumo para que nosotros, todos nosotros con creatividad, con pragmatismo, con todo el conocimiento que ya tenemos por lo privilegiados que hemos sido, encontremos nuestro rol en la construcción de la paz en Colombia. Yo les garantizo que quienes lo hacen encuentran además tantas gratificaciones que ese es el camino a la felicidad que muchas veces buscamos y no sabemos por dónde caminar para encontrarlo. Este libro tiene además los testimonios de una veintena de exprotagonistas de los procesos de paz frustrados y exitosos en Colombia, los expresidentes, los excomisionados de paz, los militares en retiro, gente que cuenta cosas que se habían olvidado o que no se sabían y que hace una autorreflexión, cuenta cuáles fueron sus errores por los cuales esos procesos de paz no llegaron a feliz término. Los invito entonces a que lo lean y si lo encuentran útil a que nos pongamos en contacto y trabajemos juntos para que todos nosotros, pero además sus familias, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, dejemos de pedir que otros hagan la paz o de limitarnos a criticar o a apoyar a quienes intentan hacerla y empecemos a hacerla nosotros mismos. El reto francamente es muy grande, Colombia es muy distinta, muy distinta al pequeño universo que cada uno de nosotros vive. Por eso yo les digo que no es suficiente sólo con dar, porque a veces muchos damos alguna donación en dinero y nos sentimos felices, sino que la invitación es a darnos, a darnos por la paz, porque el trabajo solidario es mucho más barato o mucho más eficiente que conseguir dinero. Así que este es el mensaje final. Nadie está eximido de ser un constructor de paz. Además, en el ejemplar que tienen en sus maletines van a encontrar el contacto para quienes tengan interés en utilizar este libro como una herramienta útil para sus empresas, para sus familias, comprarlo, regalarlo, distribuirlo. Inventémonos mil cosas para tratar de ser unos constructores de paz. Gracias, Bruce, de nuevo por este tiempo. Gracias.